Música Las telecomunicaciones han caído Pues se han tomado vida propia Necesitaremos tu ayuda para salvarlas Pero si se han escondido por todo el instituto Entonces usaremos Ghost Ghost para encontrarlas Necesitamos tu ayuda Pero con estas gafas Yo no puedo verlo Si no sabéis la forma de encontrar la tecnología Podéis hacerlo con estas super gafas O con vuestro dispositivo móvil Música 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 ¡Suscríbete al canal!